bueno señores esto es para todos los fanáticos de Karol que sé que en el día de hoy he estado en la expectativa viendo la bichota en la gala de los BOF para toda la gente que no sabe que tipo de premio donde está Karol que sexto se habla de los business of fashion esta revista que hace cada año un recuento una crónica de todas esas figuras de la industria, del negocio que han creado tendencias también en la moda y en el día de hoy pues como usted está viendo en pantalla nos hemos sorprendido con una serie de imágenes donde logramos ver a Karol disfrutar hacer pasarela junto a varias figuras de la industria importantes, porque ahí no solamente se habla de que ella es un inter de la moda, del negocio estamos hablando de que hay un círculo bastante exclusivo dentro pues de de esta gala y aquí vemos esa foto donde está Karol junto a Isamaya French Irán Ahmed que es un árabe y Farrell en la gala de los BOF 500 en París donde ellos resaltan en este tipo de de revista y esta gala las 500 personas más influyentes en la moda de este año 2023 como una clase es como es como un resumen es como prácticamente un álbum de esas figuras eh que han marcado un hito importante en la moda y como todo el mundo ha visto a Karol con una sonrisa agradable con un con un porte ¿verdad? una de las mujeres más importantes ahora mismo en la división latina y también en la industria a nivel mundial y no podemos odiar pues la belleza natural la integridad también que ha tenido Karol aquí vemos una imagen donde vemos a Karol junto a Casey Candleware Candleware eh en la gala también de los BOF 500 eh pero ¿qué es lo que más resaltado de esta gala? o sea excelente Karol G que es lo que más brillado que es lo que más ha sobresalido de esta gala es el hecho de que Karol G muestra por primera vez ojo muestra por primera vez que ya borró eliminó sustituyó no está en su cuerpo el tatuaje que tenía de Emanuel recuerda que hay imagen donde nosotros hicimos un contenido donde decíamos que Karol G se lo había eliminado con láser que se veía marcado un poco pues bien aquí en esa foto como usted la está viendo en su pantalla vemos el subtatuaje o el tatuaje que Karol G pues nuevo se hizo esto como un tipo de una cruz ahí se ve bien claro es como una espada eh un tipo como de espada en esta parte de la mano aquí en la parte inferior aquí o sea que yo tenía el tatuaje que decía Emanuel ahí en esa parte y la vemos ahí eh fascinada feliz y contenta pues mostrando su nuevo tatú tatuaje el cual significa muchas cosas a primera instancia pues eh Karol hace unos años atrás y vamos a hablar de esto para los fanáticos que son reales de Karol Karol a unos años atrás explicaba y se cuestionó mucho se le cuestionó en algún momento creo que fue como que alguien le comentó esto o los fanáticos le comentaron esto y le preguntaron mira si tú dejaste de Anuel ¿por qué tú no borras tu foto? y ella dijo bueno que eso es parte de mi pasado la historia que se yo cuánto que eso no es nada que está ahí eso es parte de mi vida y que se yo cuánto pero luego de que Anuel se puso arisco se puso inventando historia se puso a estar hablando cosas que no eran pues ella tomó la propia decisión primero de borrar toda la foto sacarlo de ahí salgase que usted no pertenece a este tipo de vida vaya si usted fue un error salga váyase con Dios cuídese y pues posteriormente se eliminó el tatuaje que tenía ahí donde decía Emanuel y que en la mano de Anuel decía Karol y lo dice Karol y no solamente se lo borró sino se hizo una espada encima de ese tatuaje ¿qué significa la espada? yo como buen bochinchero yo voy a buscar aquí el significado de la espada ¿qué significa una espada? ¿qué significa? ¿qué significado? tiene una espada porque la espada primero es un elemento militar simbólico que significa combate que se utilizaba mucho en la era media por aquellos tiempos y dice aquí la espada puede simbolizar violencia combate o intervención militar la declaración de Jesús aquellos que vivían por la espada y morirán por la espada y morirán por la espada usaba este término en este sentido en el Islam también dice que la expresión árabe dice aquí lucha por la espada significa la guerra santa para el Islam hay que luchar dice aquí pero bueno el significado o el simbolismo realmente de la espada es la representación de guerra o de guerrero ¿por qué ponerse una espada y pudo ponerse otra cosa una paloma pudo ponerse ahí un bombillo pudo ponerse ahí una F de felcho pudo ponerse una gafita pudo ponerse muchas cosas pudo ponerse muchísimas cosas Karol G ahí en ese tatuaje pues que se eliminó pero si queda bien claro de que ella no tiene ningún tipo de remordimiento que no tiene ningún tipo de por decirlo de esta manera rencor ni tampoco tiene intenciones de guardarle pleitesía o guardar en su memoria en su cuerpo recuerdos de una persona que hoy en día lo que sea es dedicado a destruir lo poco o el respeto que ella le tenía y ese es mi punto de vista mi humilde punto de vista para mí esto es que Karol G le perdió respeto a Noel a Noel no va a dejar de ser artista por eso ni se van a dejar de saludar ni que por ahí si se ven quizás se saludan como tú estás bien qué bueno ya hipócritamente sí claro todo el mundo lo sabe pero no existe respeto no existe ya esto que estamos viendo y ese respeto aunque mucha gente quiera justificarlo y decir no porque a Noel aguantó mucho que Karol G lo tiró sí tienes razón a Noel hizo lo mismo pero que no hizo Karol que hay que tener claro esto que no hizo claro Karol Karol no ligó las emociones el desamor la desilusión el malestar que ella tenía con intimidades que vivió con Anuel en ninguna de las canciones Karol le dice a Anuel oh no porque yo me hago qué sé yo cuánto de cuando tú me hacía esto y esto y esto Karol vino dándole un rafagazo a Anuel ahora en la canción mi ex tenía razón un poquito más explícito porque se merecía ya un frente una cara más agresiva por las cosas que había dicho Anuel del mismo felcho de ella como lo humilló en muchísimos lugares y claro en ningún concierto de ella utilizó la palabra Anuel para decirle a mi ex que está jodiendo lo tiene chiquito que mi ex que se mete dos gramos Karol G nunca dijo cosas personales íntimas qué dijo tu experiencia sentimental emocional me utilizaste me sentí traicionada me engañaste no fuiste suficiente eso eso pero de ahí como dijo Anuel en alguna canción Anuel le dice a Karol que bueno hace referencia de que él y Karol fumaban y se arrebataban o sea está bien puede decirlo pero por qué decirlo por qué llevarlo a ese plano por qué usted montarse en esa ola con Karol G lo que sí queda claro señores es de que ya no existe ningún tipo de recuerdo en su cuerpo y lo que quedaba se lo llevó los rayos X se lo llevaron los láser se lo quemó se lo llevó el diablo y se ha muerto dos mil veces Anuel AA en este contenido en este contenido yo quiero que usted pues en conjunto con lo que estoy diciendo me deje saber ahí debajo que usted entiende que realmente significa el hecho de que Karol G se borrara y se pusiera una espada encima de donde estaba el tatuaje de Anuel AA recuerde suscribirse activar la campanita de notificación estamos haciendo mucho contenido mucho 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 pero mucho contenido que usted no se va a imaginar las cosas que vienen por este canal así que si usted no lo ha hecho este es el momento de suscribirse de activar la campanita de notificación y darle un vueltecito también ahí a la meca urbana recuerde suscribirse estamos acá en el canal de Luis Show meta mano bendición a la meca urbana gracias a la meca urbana